Bueno, voy a hacer una mezcla de mar y tierra. Tengo aquí chorizo. Chorizo, se llama chorizo de sarta, o le dicen... Sí, chorizo de sarta. Este chorizo está curado. Voy a hacer una mezcla de chorizo con bacalao al punto de sal. Es un mar y tierra. A ver qué tal me queda. Pero empiezo por cortar el choricito. Y ya está duro, como podrás ver. Y es chorizo del picante. Aquí en España el chorizo es así. No como lo conocemos en México. Que casi siempre es... Digo, esto ya se consigue allá. Pero... Y es muy rico. Muy, muy rico. Pero en México estamos acostumbrados a comer el chorizo más fresco. Más como para freír. Aquí también, pero bueno. Se come más este. Tacos de bacalao en su punto de sal. No sé si se alcanza a ver ahí por el reflejo. Y lo voy a hacer de una manera que me gusta hacerlo. Tacos aquí le dicen... Cosas que vienen cortadas en este tamaño. Así como... Como pedazos, como trozos, como dados. Eso aquí se llaman tacos. Aceito de oliva virgen extra. Y tengo tres ajos. Pues podría ser como laminados. Cortaditos así en pedazos grandes. Porque me gusta... Me gusta que... Que se sienta. Y este se va a hacer casi, casi como si fuera... No frito. No va a llegar a ser frito. Pero sí darle un toquecito doradito. Porque me gusta ese sabor que da el ajo. Entonces lo voy a ir echando. Que se vaya haciendo así a fuego bajito. En cuanto el ajo empieza a soltar su aroma con el aceite de oliva. Uf, como me encanta ese olor. Y como yo le quiero dar este toquecito mar y tierra. Le voy a echar choricito. Chorizo que tengo aquí ya picado. De este chorizo que se puede comer solo. Así crudo. Bueno, no crudo. Está curado. Entonces le echo el choricito. Y lo voy a dejar ahí. Que se fría un poquito. Porque quiero ese saborcito ahumado del chorizo. Tiene un toquecito de picante. Vienen aquí los gatos que me vienen a hablar. No sé qué quieren. Han de decir. Me está hablando a mí. Pero bueno. Vienen aquí los gatitos. Y eso que todavía no huele en el pescado. Pero vean qué rico esto. O sea, si yo les contara. Este olorcito. Uf, está de maravilla. Y tengo además. Ahorita les voy a enseñar. Tengo vino blanco. Vino blanco. Chaudoné. Airen. Vino español. El vino español más vendido en el mundo. Pues sí, porque es el más barato. O sea que no es sorprendente que este Don Simón sea el vino más vendido en España. Porque es el vino más barato. Digamos que es el de batalla. Vean cómo va soltando aquí el colorcito del pimentón. El chorizo. Y se va mezclando ahí el saborcito. Una delicia. Vamos a mover un poquito esto para acá. Ahí. Ahí. Para que se vea un poquito más la sartén. Entonces. Yo quiero que se vaya haciendo. Y luego le voy a poner aquí. Es muy, 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 muy sencilla esta receta. La verdad es que. Bien fácil. Van a ver. O sea, me tardo más en platicarlo que en lo que se hace. Entonces. Ah, esta tiene su pielecita. Este chorizo. Tiene la tripa. Ves que viene en tripa. Pues ahí sigue. Sigue la tripa. Entonces. Lo voy a dejar un poquito más. No está súper alta la flama. Fíjate cómo está. Está una flama media tirándole a baja. Oh, qué delicia. Cómo huele esto, por Dios. Huele delicioso. Y tengo agua aquí porque voy a. Para. Ahora que vean. Voy a espesar. Le voy a poner harina. Para hacer una salsita espesa. Y que tenga. Que tenga una consistencia la salsita. Y queda de maravilla. Y otra cosita que se me había olvidado. Mira. Tengo también. Alcaparras. Uf. Esto me encanta. Esta combinación es. Genial. Yo sé que aquí en España no les gusta mucho combinar. Este tipo de cosas. Porque el pescado con el chorizo. Yo no sé si aquí me lo aprobarían. Pero bueno. A mí me gusta. Ya saben que a mí me gusta experimentar. Me gusta hacer cosas distintas. Esto huele de maravilla. Yo no soy de las personas que les quita. Que le quita. El centro a los ajos. No sé por qué se lo quitan. Nunca he entendido por qué. A mí nunca me ha amargado. Me gusta que el ajo sepa ajo. Que sepa intenso. Me encanta. Tengo aquí un platito para eso. Porque no tengo un posado de cucharas. Ahí está el aceitito. Entonces. Aquí lo que voy a hacer es ponerle. Una cucharada y media. De harina. Que se fría bien esto. Lo cual sucede muy muy rápido. Muy rápido. Ya se impregnó toda la harina de los sabores ahí del ajo y del choricito. Y como el bacalao viene al punto de sal. Pues de momento no le voy a poner sal. Después voy a probar. A ver cómo está de salado. Porque va a soltar su saborcito. El pescado. Ok. Entonces. Tengo aquí el vino. Y ya que está bien fritito esto. La harina ya así como frita. Que no se queme. No se quema. Está baja la flama. No está mucho. Entonces le voy a echar. Un chorrito así. De vino blanco. Y esto va a empezar. A espesar. Un pelín más. Se evapora de inmediato. Entonces voy echando agua. Y voy. Ahora sí le subo un poco más a la flama. Y ves. Se va. No quiero una salsa muy. Muy abundante. Un poquito más que esto. La quiero. ¿Ves? Porque en realidad. Ahora que ponga yo el pescado. El pescado va a soltar también agua. Va a soltar su juguito. Su caldo. Y ves. Esta es la consistencia que quiero. De momento. Así es. ¿No? Pero se va a hacer un poco más espesa. Al momento que vaya. Que se vaya cociendo esto. Se va a hacer un poquito más espesa. Y eso es todo lo que quiero. No quiero más espesor que eso. ¿No? Entonces. Ahí está. Lo que tú ves ahí. Son los ajitos. No son grumos. No se han quedado los grumos. Y esto huele. De maravilla. Está buenísimo esto. Ese colorcito. Mira. ¿Ves cómo va espesando un poco más la salsa? A medida que se va calentando. Porque como estaba fría el agua. Y ya veré ahora si le echo un poquito más de agua. O si la dejo así. Entonces. Esto. En cuanto empiece a hervir. Le voy a poner el pescado. Lo tapo. Y lo dejo muy poquitos minutos. Porque el pescado se cuece en nada. De hecho. Casi casi lo puedes poner. El pescado. Y apagarle. Porque se va a cocer en nada. Esta bolsa son. 400 gramos. ¿Ven cómo se va espesando la salsa? ¿Ves cómo? Mira. Entonces. Ya que tengo así la salsita. Voy a poner. Los trozos. De bacalao. Unos para arriba. Y unos para abajo. Lo voy a cubrir bien. Y ahora le voy a poner la tapa. Le bajo a la flama. Lo voy a bajar bastante. Al mínimo. Y yo creo que con estas alcaparritas. Lo tapo. Voy a subir un pelín más. Y yo creo que en unos. Siete minutos. Ya estará listo. Lo que se me olvidaba. Es que a mí me gusta. Esto. Ponerle un. Poco de limón. Porque me encanta. Entonces ya la salsa. Tiene el limón. Fíjate. Lo pongo en la cuchara. Porque así. Si cae alguna. Alguna semilla. Pues la puedes sacar. Pues le reparto ahí el limoncito. Y. Lo nuevo. Te digo. Siempre con mucho cuidado. Porque. Si no. Se te desbarata el pescado. Si de por sí. Ya. Ya está. En vías de. Despegarse. Ves como se va haciendo. Gruececita la salsa. Y no tienes nada. Esto no tiene ninguna. Ninguna complicación. Es. La manera más fácil. De cocinar. Una vez. En casa de una amiga. Sara. Me dijo que. Que necesitaba hacer unos bistecas. Que solo tenía unos bistecas. Y no sabía cómo hacerlos. Entonces. Le dije. Pues mira. Si tienes harina. Yo te hago una salsa ahorita. Con harina. Con el juguito de la carne. Y esto resulta. Pero. Uf. Como dicen aquí en España. Es muy resultón. Entonces. Eso. Ya. Tienes una salsa. Agua. Un poquito de vino. Y harina. Y tienes una salsa espectacular. Y ya le puedes poner hierbas. Lo que tú quieras. A ver qué tal la salsita ahora. Ah. El toquecito que le faltaba. Esto ya. Le apago. Y que se siga ahí. Con sus jugos. Soltando. Y mientras. Yo voy a hacer. Un puré de papa. Bueno. Y aquí está. El bacalao. Vamos a servirlo. Fíjate cómo quedó la salsita. ¿Ves? Voy a poner. Tres piezas. Porque. Esto es. Para alguien que es medio tragón. Los choricitos. Y. El puré. Así calientito. Yo creo que por ahí más o menos. ¿Qué te parece? ¿No? Se ve bueno, ¿no? No puedo adelantar la tentación de. De probarlo. Así que. Voy a probar un pedacito. Con un choricito. A ver. Delicioso.